Osea como quien dice que da de apesito hermano Exactamente Tienes tambien este tipo de color hermano Ese lo tengo en 10 pesos Ese de 36 piezas lo tengo en 30 pesos La tengo con 12 piezas y esta en 10 pesos Ok van Este de 4 piezas lo tengo en 11 pesos Que tal amigos bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estamos en un nuevo proveedor Para todos ustedes Estamos en esto que es novedades El rey bandita Ellos tienen muchisima papeleria Claro que bueno Tienen muy buenos precios Ellos estan ubicados en esto que es Repubblica de Colombia amiguitos Número 62 En bodegas de Colombia Ahorita no se preocupen Les voy a mostrar como pueden entrar Super rapido Super facil Obviamente les realizan envios A toda la repubblica mexicana Con mejores de que pues no tienen un minimo de envio Para todos ustedes bandita Ya saben Aqui en tienda les manejan Mayor de un menudo Y bueno Ya saben si este tipo de contenido Les gusta Les salió Les agrada No olviden regalarnos un bonito like Suscribanse Y por supuesto Activen la campanita Vamos a comenzar Chequen amiguitos Ya les decía Novedades El rey esta Bueno en esto que es Colombia 62 Entre lo que es Calle del Carmen Que esta de este lado Y bueno vean Esta justo Pues al lado de lo que es Pasaje Colombia Aqui pueden ubicar Super facil En la entradita Igual hay mucho juguete De este lado tenemos Lo que es República de Argentina Y bueno Vamos a ir hasta alla Para que chequen como pueden llegar Esta super facil Les repito Es Colombia Número 62 Vean aqui hay mucho juguete Siempre ellos Estan aqui Y las bodegas de Colombia Pues son todas las Que se encuentran alla Vale Vamos a ir a El local M amiguitos Aqui muchas cosas Que muchas cosas Yo creo que si vienen Pues pueden dar ideas O bueno Pueden consultar muchas cositas Vale Vean esta super facil De identificarlas Tienen esta lona Aqui en la parte de arriba No voy a desenredar Igual Ya saben numeritos En pantalla Les vamos a dejar Para que hagan pedidos Y cotizaciones Y bueno Estamos aqui con el buen Alexis Exactamente Vienes hermanito Bueno Que vamos a encontrar En tu tienda hermano Podemos encontrar Desde marcatextos Plumines Plumines en bolsa La doble punta Acuereliables Este Plumines mágicos Ok Excelente Y entre otras cosas Mucha variedad Mucha variedad Por aqui Veo Pues librititas Super Coqueta Super caguada No hermano Si Esta la tengo En 40 pesos Tanto Son como 5 modelos Diferentes Ok A ver Como cuales serian Estas las estamos viendo Por aqui Ah bien Oye si esta Super con Con un montón De pues Lentejuela Reversible Así es La libreta Es de raya Ok Como te digo Son 5 modelos Diferentes Serian estos Y este otro Modelo Que tengo Ah el de la sirona Esta bien rifado Los manejo solamente Con raya Y cualquier libreta La tengo en 40 pesos Excelente Oye hermano Estas En cuanto queda O como aplica tu mayoreo Es a partir de 3 piezas Del mismo modelo O Que sean 6 diferentes No importa El modelo Aunque sea De toda la tienda Que sean 6 piezas 6 diferentes Exactamente Entonces eso esta La verdad Super rifado Super coqueto Para que bueno Ustedes puedan ahi Pues llevarse la vida Amiguitos A buen precio 40 pesos Al mayoreo Si alguien se quiere llevar Una se la vendes Exactamente Solamente le subo 5 pesos Por ser de menudo Vientos Me agrada Eso bueno La verdad Libretita super cagual Por aqui tienes hermanito Esto que son Accesorio Para hacer ligas Ok Ajá Tengo Luego por temporada Me llegan Ciertos modelos Diferentes Como de osito De guitarra De corazón De alguna otra figura Esta bien genial Así es Puedo tener desde pelota Reglas Relax chica Mediana O a veces hasta grande Solamente que por el momento Cuento con 2 Ah bien Entonces esa es la chica La chica Esta la tengo en 70 pesos Con 20 piezas Y esta la tengo en 60 con 12 Ok Esta esta super padre Muy buen precio Oye hermanito Por aca veo que también Tiene las calcomanías Exactamente Exactamente Este lo tengo en 60 pesos El sticker Con 12 piezas Y este puede ser Es con 12 Ah Órale Hoy esta genial Vean Un sticker Con 12 La neta no había visto Pero pues Se agradece Se agradece hermanito Por así que Este tipo de detalles Por aquí tienes Este otro tipo Este también aplica En 60 pesos El sticker Bien Entonces Con cuantos planos 12 Con 12 Bien Entonces Súper enfado También de stickers Tienes todo lo que es Pues el número Si Pues signos de operaciones No Así es Bien Entonces vean Nada más Tienes varios colores Oye También tengo Este set de arte Que lo exhibo A veces aquí afuera Este lo tengo en 195 Como crees Y como podrás ver Es todo lo que contiene Y aquí te dice el contenido Bien Esta Esta rifado Porque esta Vaya Esta nutrido Vean 40 Bueno Lo que son de cera Que son como Crayolas Básicamente Los que son de óleo Aparela Y colores Ok Puede contener Luego hasta pinceles En otras presentaciones Tanto puede contener Marcadores de color Y su estuche Pues está padrísimo Es madera Amiguitos Entonces pues Rifa bastante hermano Está bien Genial Lo repites Este precio Este En 195 190 Parecio mayor Ok Excelente Para que tienes Las cintas Washing Tape Ajá Ese es de Kuromi Ese lo tengo En 190 Este viene Desde el más chico Al más grande Ok Y cada cubito Ajá Puede checarlo Viene con dos Viene dividido Ok Si trae un montón De pues piezas En realidad amigos Este También está Un buen precio Así es Así es De ese presentación De hecho Hay otras presentaciones Que manejo Pero en este momento Se me han terminado Ok Pero bueno Seguramente Estarán llegando Próximamente Igual Les manejas Catálogo hermano Exactamente Se maneja Por un grupo De whatsapp Te mando El catálogo Te puedes añadir Al grupo Y se van agregando Las cosas Que no tengan Existencia Ok Muy bien Para que igual Te manden mensajito Los agregas A ese grupo Y pues puedan Estar enterados De todo lo que Está llegando No Así es Hermano Para que tienen Daldiguitas Esa la tengo En 48 pesos 48 pesos Con esta Que bueno Viene con la presentación De pony E igual Este que es bro Ese es Llavero Ah Llavero de aguacatito Así es Ese lo tengo En 60 pesos Con una docena Bien Entonces La verdad Está Todo de buen tamaño Me gusta Me agrada Y pues trae El llaverito También se agradece Pues bastante Otros accesorios Como para el cabello Y todo eso Ah ok Tengo este en 175 Y este en 60 Cada paquete Viene con 12 Ok Ese pues ya saben Es como el piojito Pero pues está rifado Vean Igual ven ahí Súper personalizado Entonces está Bien genial Recuerden que Para que estos precios Les apliquen Son mínimo 3 piezas iguales O 6 diferentes De toda la tienda Oye hermanito Por aquí va algo Bien interesante Los plumones de acrílico Exactamente Son plumines acrílico Que mucha gente Luego no conoce Y mira Este de 48 piezas Lo tengo en 120 Ok Está rifado Como sabes El plumín acrílico Te sirve para muchas cosas Desde vidrio Metal Piso Tenis Ropa Hasta en la cara Si quieres te lo puedes poner Ahora está muy rifado ¿Este en cuánto está armando? Este lo tengo en 120 El de 48 piezas Ok Muy buen precio 120 con 48 Por ejemplo Este es para el billete Lo tengo en 30 pesos Ok Este que es como un poquito De cinta decorativa Lo tengo en 15 pesos Y este en 13 pesos Que es Direct Metallica Perfecto También manejas el Direct Pues el básico Ahora si que también El escolar también Para forrar libros O libreta Ahora que se viene Trae el show Exactamente ¿Es en cuánto está armando? En 20 pesos 20 pesos 2, 4, 6, 8 piezas Excelente Está muy bien Y también No viene tan delgadito Para que chequen Porque le van a decir Ay no Viene bien delgadito Por eso está económico Pero bueno Por este lado También tienes Este tipo de pluma hermano Ese tipo de pluma Es un poco más económica La tengo en 10 pesos Esa la manejo Que es este La de color Y manejo la normal Claro La de los colores básicos Que es el azul, rojo Y el negro Chequen Ok En 10 pesos O sea Como quien dice Queda de apesito hermano Exactamente Bien Entonces Para que vengan Amigos Los visiten Recuerden Están habitados En esto Que es Colombia Número 62 Igual El local M Exactamente Perfecto Hermanito Tienes este otro tipo De Lumines Lumines en cajita Ese va Son tres presentaciones A ver Yo ya mando avanzando Ahí Pero vean Tiene desde 12 18 Y 24 piezas El de 12 piezas Lo tengo en 12 El de 18 Lo tengo en 16 pesos Y el de 24 Lo tengo en 22 22 Vean La verdad Está Bueno Hasta les queda Menos de apeso La verdad Está bastante Bastante Económico Amiguitos Para que Pues también Lo chequen Es uno de los Lumines más económicos También tanto Como esta presentación A ver Ah ese si es El El Basiquísimo Vean Pues de los más económicos Como bien decías Solo tienes presentación De 24 Solamente por el momento Si Bien Entonces La de 12 Supongo que la manejas Si la manejo Y por el momento No la tengo La tengo agotada Pero esperemos Que preguntan Que pronto No lo surten Vamos para que Tienes una idea En cuanto tenías La de 12 De 12 Lo tenía En 55 Con 12 Piezas 155 Con 12 Y este que es de 24 En 120 Con 12 Le salen la pieza 10 Exactamente Para que Pues igual amigos Tengan ahí Ustedes Un margen de ganancia Ya saben Pues chido ¿No? Está súper genial Y bueno Precio pues Me gusta Me agrada Me agrada Tienes este otro tipo De De plumines acoreliables Este es un poco De más De punta cerdal Este lo puedes Empezar a pintar Como en un En un gramaje Pero de Que sea este De la De Cuadernillo Porque muchas veces Se llega como que A Mientos A traspasar la hoja Ah Pero este si le agregas Un poco de agua Se empieza como que A Pues si A hacer acuareliable Como acuarela Exactamente Está súper chido Este de 8 piezas Hermano ¿En cuánto está? Lo tengo en 38 pesos 38 pesos Buen precio Por acá tienes también Otra variedad de plumones Este es doble punta hermano Este es doble punta Tengo 18 Y 36 piezas Este Este lo tengo en 38 pesos Que es de De 18 piezas Y el de 36 Lo tengo en 70 En 70 Los dos son de Presente De doble punta Ok A ver muestranos Para que la gente Pueda conocer los vientos ¿Eh? ¿Ven precio? Pues está genial Obviamente pues el tono Del plumón es este Que se ve aquí en medio Entonces está Súper genial hermanito Exactamente Está muy bien Y Tienes por aquí Los básicos Del ratoncito ¿No? Este si tienes Desde 12 hermano Desde 12 18 24 Por el momento Bueno Está Falta el de 18 Que está por acá Ajá Bien entonces Este es el que Pienso los manejas bro Este es el de 12 piezas Lo tengo en 22 pesos Ok El de 24 Lo tengo en 40 Perfecto Cabe destacar Que trae sello Exactamente Traen sellito El de 18 Lo tengo en 30 pesos Súper rifados Ahí pues Para los distintos gustos Que pues vayan encontrando A lo mejor con su clientela Pues para uso personal Amiguitos Está excelente la verdad Por aquí Otra presentación También de plumones Hermanito Esto Es doble punta igual Ok Igual lo manejo Desde 12 piezas Hasta 36 Tengo 12 18 24 Y 36 piezas El de 12 piezas Te viene quedando En 26 pesos El de 18 En 38 Ajá El de 24 En 50 Y el de 36 En 85 pesos Perfecto Igual son doble Punta plumín Es doble punta Punta cincel Y punta plumín Están bien rifados Bandita La verdad Me agradan bastante No Para que no puedan chacar Ok Vean Esta es la punta Pincel Y punta cincel Amiguitos Están súper rifados Y vean Pues también trae Obviamente Pues entre el paquete Sea más grande Pues trae más variedad De colores Entonces pues también Está súper rifado El precio hermano Está muy pero Muy bien Por acá veo También de este lado Que tienes Uno de los Súper básicos Del ratoncito Como no Vean este que viene Como en su maletita Este es una sola punta No hermano Ese es de una sola punta Igual es uno de los básicos Ese lo tengo en 13 pesos Ok Que es de 12 piezas Tienes Ajá De ese lo manejo De 12 18 Y 24 Pero por el momento No tengo el de 24 Solamente tengo 12 Y 18 Ok El 12 está en 13 Y el de 18 Y el de 18 Lo tengo en 20 pesos Igual hay otras presentaciones De acrílico Un poquito más baratas Ok Más económicas Pero si gustan también Pero igual lo tengo En el mismo precio Que es 120 Ok Me da nada más Este hermano ¿Cuántas piezas trae? Igual trae 48 48 en 120 Este es acrílico Este es acrílico Ese dato está importante Está interesante que lo chequen Porque bueno Pues el acrílico La neta si rifa bastante Y pues hay variedad de precios Esta es otra marca hermano Así es Es un poco Nada más de una sola punta Es punta pincel Ok Ese lo tengo en 25 pesos Y el de 18 Lo tengo en 35 Viento También está súper padre Por aquí Vean que tenías el flotante ¿No hermano? Ajá Ese flotante Lo tengo en 27 pesos Es doble punta Ok Doble punta ¿Ese solo tienes de 12 piezas? Solamente cuento con 12 piezas Por el momento Perfecto ¿Ahí para qué? Igual lo chequen amiguitos Les manda el mensajito Obviamente pues Ya saben Esta mercancía Ahorita está volando De verdad está volando Ok Por ahí tienes estos tipos De botecitos Así es Estas son las 3 presentaciones Que tengo por el momento De esos Ok Chequen De 12 piezas 24 y 36 Los precios son 25, 48 y 70 pesos Excelente La verdad Pues está genial O sea Básicamente El plumón sale A 2 pesitos Entonces Está súper rifado amiguitos Igual es punta plumen Y punta pincel Vean Para que chequen El tipo de punta Que está manejando Esta presentación Y pues Ya simplemente Ahora sí que Variedad hay amiguitos Ya a ustedes Les toca decidir Que Pues presentación Es la que La que les gusta más ¿No hermanito? Así es Miento Por acá Tienes este De 24 colores Ese es el dual Tengo El ese lo manejo Desde 12 24 36 48 Y hasta 160 Piles ¿Cómo crees hermano? Este sí Tienes todo Pues ahora sí Que el surtido rico ¿No? Sí así es Ahora sí Que es mercancía Que me vaya Que me acaba de llegar Ok Eso nos gusta Siempre llevarle Lo nuevo bandita Así es Va Vean Está hasta rifagote Pero ahorita aquí Nos va a mostrar Las otras presentaciones Vean 12 24 36 De precios hermanos ¿Cómo andamos? Ese lo tengo en 30 60 90 Y 120 Excelente Desde 12 Hasta 100 Hasta 100 Hasta 60 piezas Perdón Claro Por el momento Creo que Ahorita no lo tengo Pero sí lo Sí cuento con él Ya para lo que ustedes Vayan requiriendo Aplica bastante Está súper chido Bandita Y bueno Súper genial Sinceramente Hay para que Pues ustedes mismos Pues vayan eligiendo Simplemente Ahora sí que le digan Al peque Cuáles te gustan Cuáles te agradan Hijo La neta Todos están Bien baratos Entonces para todos Nos alcanza Hermanito Métodos de pago Ahorita que estás aceptando Es por transferencia O con tarjeta Con tarjeta Solamente les agrego El cobro del sistema Que es el 4% Ok En tarjeta Incluyes la tarjeta Del gobierno Si la aceptas Esa o no No Esa si no la aceptas A vientos Para que lo tomen en cuenta Solamente tarjeta de crédito Y de débito Así es Perfecto Y transferencia No tiene ningún costo Excelente Igual y efectivo Pues obviamente También lo aceptan Amiguitos Tienes también Tienes también Este tipo de color Hermano Ese lo tengo En 10 pesos Tengo desde El corto Lo tengo en 6 pesos O también tengo Ah por aquí está el corto ¿No? Este es el corto Ese lo tengo en 6 pesos Ok Y 10 pesos El largo Que no lo veamos 120 el paquete El paquete Ok También tengo esta presentación Que es de 12 piezas En tubo Que ya viene Con sus sacapuntas Este es lo que digo En 16 pesitos Colores Súper básicos De los que siempre usan Porque luego dicen Hay 800 colores Y usan 10 ¿No? Entonces Esta parte Está súper rifada Amiguitos Para que pues Aprovechen ¿No repites el precio de este? En 16 pesos Con 12 piezas Vean nada más Es una Verdadera chuladota Por acá hermano Otro tipo de plomero ¿No? Así es Ese es un poquito Igual más económico Ese de 36 piezas Lo tengo en 30 pesos Aunque es de 24 Lo tengo en 24 Así que casi A peso también Sí En realidad Le sale a peso O sea Es precio Súper mega económico La verdad Para que se ahorren Una buena lana Pues ahora que Que viene el regreso A plaza amigos La verdad Está súper genial Visítanos Visítelos aquí Hermanito ¿De qué horario Les ofrece servicio? Desde 9 y media Hasta 6 de la tarde Excelente De lunes A sábado A sábado Bien Entonces Estos ¿No se los hemos mostrado hermano? Ese también es un Plumín económico Este con 12 piezas Lo tengo en 10 pesos En 10 pesos Está rifadote Tienes Ah bueno Este era el que les mencionamos Hace rato Esto que pues lo tiene Por el momento agotado No dudo que Pues en unos días Ya le estará llegando ¿No? En unos días Tal vez Perfecto Por ese lado Tenemos variedad De lápices ¿No hermano? Lápices Y también un color Que me faltó decirte Este es color neón Lo tengo en 16 pesos ¿Cómo crees? 12 piezas Este es un poquito Mucho mejor Que el que te mostré antes Ok Ese igual viene En madera negra Chequiamandita Así es Así es Así es Así es Está en 192 el paquete Con 12 Por este lado Tengo lápiz La cajita la tengo Con 12 piezas Y está en 10 pesos Ok Súper rifadote O sea Lápiz verde Claro Sí Mucho les gusta ese Igual tienes lápiz Decorado ¿No? Así es Lo tengo también En 10 pesos La bolsita con 12 Está excelente Amigos Y esta cajita Nada más la tengo en 15 En 15 Esta que está aquí Este igual Hay varios decorados Vean por ejemplo Este es uno Y por aquí hay otro Chequen Este que pues viene Como de astronautas Y todo el show Viene este En color lila Hay variedad De esos también Igual el paquete Viene con 12 Con 12 paquetitos Con 12 cajitas Y te salen 180 180 Excelente También Está muy bien el precio Igual para quien tiene negocio Pues La pica bastante ¿No? Para que Vendan un montón Banda Hermanito Porque hay más Variedad de Pues sí Plumones ¿No? Paquetes Plumones en estuche Ok Estos pues ya saben Están súper rifados Porque igual Se facilita El transportarlos ¿No? Exactamente En cajita Exacto Este es un plumín Este es un plumín de estuche Que es doble punta Ok Más bien no es plumín Sería marcador Ok Vale es doble punta A ver Chequen ustedes Este es punta Pincel Y de este lado Tienes la cincel ¿No hermano? Así es Ok Está muy bien Igual Obviamente Saben que Pues entre Ahora sí que entre Más grueso Más les va a durar ¿No? Exactamente También hay más cantidad De piezas En otras presentaciones Pero de esta presentación Cuento con 12 36 y 48 Perfecto La de 12 la tengo en 30 La de 36 la tengo en 90 Y la de 48 en 120 Perfecto De este lado Tengo otra presentación En esta solamente Cambian los colores Tengo igual 12, 24 y 36 piezas Este ¿Este en cuánto Lo tenemos hermano? Este lo tenemos En 40 pesos El de 12 El de 24 El de 24 en 70 Ok Y el de 36 El de 36 Lo tengo en 100 pesos Bien Entonces Está súper genial También está Pues de buen tamaño El pulmón amigos Pero este de aquí Hermanito Está súper fado Tanto la presentación Este es el que más Se lo llevan ¿Por qué? Porque trae otra función A ver hermanito Cuéntanos Vaya Ya no viene tan básico ¿No? Este sí ya no Ok Este es mucho mejor Porque al momento De juntar las puntas Se podría decir Que es un plumín mágico Este cambia de color Este si lo juntas Por ejemplo Puedes llegar a ver la punta Ah ok Entonces al momento De pintar Te va a salir otro tono Bien Entonces chequen Ahí está Ahí se ve la punta verde Ok Entonces pues también Estás súper fado Así es Así es Es el momento De juntar las puntas Y te pinta genial Entonces es igual Tienes varios paquetes Desde 12 De 36 y 48 ¿No? Así es También tengo el de 24 piezas Pero por el momento Ahorita no lo tengo Aquí en el local Pero si lo llegamos a tener Perfecto El de 12 lo tengo en 30 El de 24 lo tengo en 60 36 y 90 48 y 120 Y el de 60 también lo manejo En 150 Perfecto Vean toda Toda la variedad De verdad aquí Con novedades El rey amiguitos Para pues todos ustedes Este es otro más hermano De un poco más básico Exactamente Es doble punta Ok Se podría decir Que es como los Plumines anteriores Que te enseñé De presentaciones blancas Este lo tengo En 30 pesos Con 12 piezas Está súper fado Chequen nada más Está bien genial Otro amigos También pues la presentación Está linda Está coqueta Y pues también Trae su estuchito Exactamente Bueno hermanito Por aquí va este tipo De pizarrón Ese es un poco más conocido Es el pizarrón mágico Ok Te pintas Y ya deshazando la barrita Se te borra Se borra Ok ¿En qué costo están? Este lo tengo en 18 Y este lo tengo en 24 pesos Bien entonces Me agrada bastante ¿Está bien con el precio? Para la moto O la bici Lo tengo en 30 pesos Ah el patito Para la moto Hay de la suerte ¿no? Exactamente ¿Es en cuándo anda hermano? En 30 pesos Ok En 30 pesos cada pieza Excelente La verdad Pues tienen muy buenos precios Para que pues Los visiten Aquí directamente en tienda O pues mándenle el mensajito Y el número de Whatsapp Que les vamos a estar poniendo En pantalla En esta parte del malito También tienes gran variedad De pues cositas ¿no? Artículos igual escolares Tengo desde tijera de oficina Tijera económica Tijera económica Igual para escuela La tengo en estas dos presentaciones Ah si es como del Ah pensé que era un dinosaurio Pero no es Pero igual ya saben Trae la punta en Roma ¿No? ¿Qué le llaman? Exactamente Punta Roma Escola Bien entonces ¿Eso ya está en un costo de? De 7 pesos y 5 pesos Este el paquetito viene con 12 Y esta viene con 24 Y la cajita sale en 120 Bien entonces Está súper súper bien amiguitos Esos pues vienen Vienen en distintos colores Igual por aquí veo que tienes Cúter hermano Cúter con repuesto Cúter básico Cúter reforzado sin repuesto Que está de este lado Este lo tengo en 11 pesos ¿Cuánto? ¿8 pesos? 11 pesos Ah 11 pesos Ok 11 pesos Este es el de 8 pesos Ah perfecto Es más económico Este lo tengo en 13 pesos Que es reforzado con Repuesto de cúter Es de este lado Tengo el de 2 piezas Lo tengo en 14 O el jumbo Lo tengo en 18 ¿Cómo crees? Ese si ya Bueno Es como para un pedro navaja Casi casi Por ahí tienes este cuarteto Este de 4 piezas Lo tengo en 11 pesos 11 pesos Excelente hermanito Este que es Este es para pizarrón Es igual uno de los más económicos Lo tengo en 9 pesos Igual trae Viene con su imán Me parece Y también tengo De este lado La tijera zig zag Tijera con perforadora De zig zag Igual que es con Figura Ok Esa la tengo en 40 pesos Esta la tengo en 8 Esta solamente viene sola En 8 pesos Y puede venir diferente el modelo El corte Ah ok Vean este por ejemplo Viene en curvitas Viene por acá en zig zag Viene por acá Este que parece como nuevecitas ¿No? Ok Hay variedad hermanito Entonces Esto está súper padre Este tipo de marcador Este marcador es permanente Lo tengo en 13 pesos De este lado tengo el permanente de colores Permanente en negro De colores de 24 piezas De este es 8 más 4 Que viene en 4 gruesos A ver Este de 12 ¿En cuánto queda hermano? Este lo tengo en 16 Igual que el negro Ok Perfecto Este de 24 De 24 lo tengo en 30 Ok ¿Y este de 8 más 4? En 20 pesos Y entonces este ya saben Trae 4 pues más grandotes Que pues el resto Entonces está súper genial Tiene este tipo de engrapadora también Esa la tengo en 18 pesos Luego llego a manejar Otras presentaciones En engrapadora Pero por el momento Es la única que tengo Perfecto Tengo tanto despachadores De Durex Que son 3 modelos Diferentes por el momento Vean este es como Es un flamingo ¿No? Así Esta tengo aquí Como un unicornio Y este de 3 piezas Este lo tengo En 22 pesos Ajá 22 Igual que este Igual cada uno Viene con un Durex Te llegas a dar cuenta Están súper mejor Pero por ejemplo Este trae transparente Y este trae como de colores Vaya ahí de la Comunidad LGBTT Y bueno Tienes este también Que pues este Igual trae su Durex Cada uno ¿No? Así es Es un poquito más básico ¿Ese cuánto está? Ese lo tengo en 15 pesos 15 pesos Está súper bien amiguitos Este plumón ¿Qué es? Este es para vidrio Ok Ese lo tengo en 40 pesos En 40 ¿La perforadora hermano? Yo tengo en 13 pesos 13 pesos ¿Para qué más tienes? Tengo corrector Desde el más básico Hasta de 4 piezas De 6 piezas Corrector con marca texto Y pluma O 2 piezas Ok Te muestro este de 24 Que trae 6 piezas La casita viene con 12 Este que es de 2 piezas Lo tengo en 15 Este otro Con corrector Marca texto Y pluma Lo tengo en 18 pesos Varios colores Varios colores Como pueden ver En el fondo Por acá tienes Estos que son Este que es corrector Un poco más sencillo Lo tengo en 6 pesos Por el tamaño Pues si es convenible La verdad Y este que parece corrector Pero es pegamento Ok Y es pegamento También de los pegamento En cinta Tengo estos 3 modelos Este Esta presentación Este también Nada más Es de una sola Una sola punta Este que es corrector Y pegamento en cinta Es de ambos lados Este está súper rifado ¿Ese en cuánto anda hermano? Este en 20 pesos Cualquiera de las 3 presentaciones Ok Excelente Está súper Súper genial Hermanito Tienes también Este tipo de Pluma de gel ¿No? Así es Esa de 8 colores La tengo en 40 pesos Y de este lado Tengo el lápiz infinito ¿Ese en cuánto está hermano? Ese lo tengo en 20 Con 6 piezas También súper económico Ya ven que pues andaba Por los hilos ¿No? Cuando comenzó a llegar Oye este que pues Estoy seguro que les gusta bastante El corrector de BTS De BTS lo tengo en 20 pesos Con 4 piezas Excelente Variedad aquí de Estas son crayolas Crayolas para dedos Como para los niños Es para los niños Y tengo calculadora Pluma otro marcador Permanente pero de 6 piezas Calculadora un poco más económica A ver vamos a checar Las calculadoras Esta la tengo en 30 pesos Esta la tengo en naranja Verde, azul Rojo Ok Pero por el momento Ahorita tengo naranja Rosa y verde Excelente Tienes esta otra más básica Que ya lo comentabas Así es Esta la tengo en 19 pesos En sus 4 colores Excelente La das perforadoras hermano Esta que viene en 4 Esta de 4 piezas La tengo en 33 La de 6 la tengo en 65 Y la de 12 Y la de 12 la tengo en 85 Ok Bueno esta trae 8 65 la de 8 Ok perfecto Y la de 12 en 85 Excelente Este hermanito es pegamento Esta es pluma con pegamento Esta la tengo en 10 pesos Cada pieza Esta super coqueta La mantengo esta pluma Esta pluma es borrable Con 2 piezas Y la tengo en 8 pesos Como crees 8 pesitos 8 pesitos La verdad esta muy muy genial El precio Este tipo de pluma Esta la tengo en 15 pesos También tengo esta de 16 pesos Con 6 Que retráctil Otro tipo de plumas Las puedes ver O las puedes checar Desde la parte de abajo Que empiezan desde este lado Vean De esta si hay desde 12 piezas Se mezcla de 6 ¿No? Tengo desde 6 En esa presentación Tengo de 10 Y por el momento No tengo de 12 Pero si cuento con ella Hay de 10 piezas Chequen Esta la tengo en 14 Esos con 10 piezas Perfecto Aquí esas van cambiando De colores No son colores O pastel Ajá Ajá Esta la tengo en 18 pesos Con 12 piezas Tengo la de 48 En 60 Y la de 60 La tengo en 87 Excelente Está súper genial Bueno ya súper completísimo Amigos Para todos los gustos Habidos y por haber Y que más tenemos hermano En cuestión de plumas Por ahí nos ibas a mostrar Un poquito ¿No? Así es Tengo pluma De punto fino A ver Voy a estar unos por ahí Esto está interesante Una y una más Este Tengo en estas presentaciones Que es de punto fino Te comentaba Ajá Azul y negra Puedo llegar a tener la roja Pero por el momento Se me acabó Perfecto Pero es en cuánto está hermano La tengo en 25 pesos En 25 pesos Vean también Les queda acomodado Así es Está súper súper económica Precios para que pues ustedes Hagan business Hagan negocio Bandita Y muéstralos cómo pintan Ok Es así literal Es punto fino Vean O sea pinta bastante bien La verdad está bastante genial Bueno recuerden que este es cartón Es un poquito más Difícil de que la pluma pinte bien Pero Está súper súper rifada Me agrada bastante Por 25 pesitos Está genial hermano Y de este lado Tienes algo de Más pluma Exactamente En esta solamente cambia la pluma El punto Ajá Lo que es este La presentación Que es un poquito Mucho mejor que la que te mostré Nada más cambia el punto Ok Bien Bien Entonces perfecto Pero igual esta está genial Ok Igual por ser El cartón Pues no lo pinta Como debe ser Pero si Si ahora lo que yo les comentaba Pues luego si Los cartones Pues es un poquito más Ah ok Vean O sea pinta bastante 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 bien Igual viene con 12 piezas ¿Dónde? En 26 pesos Tengo también pluma borrable Ok Tengo tres presentaciones Ah ya saben la del signo zodiacal Pues es como que la La básica ¿no? La básica Ahora sí que muchas veces Buscan la otra presentación Que es esta La tengo ahorita Por el momento En negra y verde Ok La tengo en 55 pesos Y esta la tengo en 40 La zodiacal Con 12 piezas ¿Cómo crees? Súper económica banda La verdad está súper genial Y bueno ya les comentábamos Manejan envías A toda la república Sin mínimo de compra Entonces este gesto Está súper chido Y hermano Tienes por ahí La de Pochaco ¿no? Así es Ah no La mentira Es la de Pompurri ¿no? Pompurri no Bueno toda la banda De Sanrio También este es pluma borrable Ok Está súper genial Igual la tengo en 40 pesos Con 12 piezas Trae pues distintos colores De la pluma Está bien genial Esta si viene en tonos negros hermano Exactamente Puro tono negro Por el momento No tengo de color Ni roja Ni azul Perfecto Solo negra Y también tienes Presentación De BTS ¿no? De BTS Ok Está súper Súper genial Amiguitos Para que pues apliquen En serio Visítenlos Porque esta mercancía Está volando Amiguitos Viene la temporada fuerte Entonces pues para que no se queden Sin su mercancía ¿no? ¿Tienes esta también hermano? Esa también Este la tengo El paquetito Con 25 A 25 Con 12 piezas A 25 Ok ¿Es pluma borrable también? No Es pluma de gel negra Normal Normal Ok Excelente ¿Y qué más tenemos por aquí? También tengo la pluma Para hoja negra La tengo en 55 Con 12 piezas Que son los colores Como platinados Ok O fluorescentes Se podría decir De colores pastel Perfecto Está bien genial Sinceramente Esos con punta fina También Ok Que la puedan checar Punta fina Para que lo puedan checar ahí Pues sí Sí aplica bastante Por aquí hermanito También veo que tienes Esta pluma de gel De 6 piezas De 6 piezas La tengo en 10 pesos Y La de 12 ¿No? La de 12 piezas La de 12 piezas La tengo en 16 Esa tengo dos presentaciones Ok Tanto la de cartón Y tengo esta otra Que es la de bolsita Ah la de bolsita Ok Y cualquiera de las dos Te queda en 16 pesos Bien Entonces ahí como ustedes Lo prefieran amiguitos Como quieran Pues llevarse la presentación Por este lado hermanito ¿Qué más vamos a ver? De en esta panel Lo que manejo más Es todo el marca texto Con lo que cuento en tienda Ok Desde marca texto borrable Marca texto pastel Marca texto con pluma Camaleón ¿No? Exactamente Con rodillo Que también se vino fuerte Ok Y por ejemplo es este Este es el marca texto borrable Lo tengo en 24 pesos Ok ¿Con cuántas piezas? 6 Con 6 En doble punta igual Y cada plumín Trae su borrado Borrable Tengo el plumín metálico Este es el doble contorno No sé si lo oigan Conozcas Pero igual es uno De los más que Más vendibles Claro Sí Porque pues les da Un efecto súper padre Ahí a las letras Y todo lo que vayamos trazando Este hermanito Este es marca texto líquido Este se le empieza A bajar la tinta Este lo tengo en 12 pesos Con 5 piezas Tengo también Otra presentación borrable Que está en 30 pesos Con 6 El camaleón También el que cambia de color Lo tengo en 33 Y este me gusta un poquito más Porque es marca texto con pluma Marca texto con pluma Ahora le está genial Así es Vean Ahorita ya nos va a estar aquí Mostrando Bueno Alexis Este marcador ¿No? Porque al menos yo no recuerdo Haberlo visto Pero pues igual Ahorita lo conocemos Y está Ok Marca texto con pluma Y la pluma pinta igual que Igual que el color que viene Ajá Así Ok Está padre Está padrísima también Así es Nueva cosa amiguitos Por aquí lo que tienes Pues los paquetes de marca texto Es el básico ¿No? Los color básicos También este es de 4 piezas Lo tengo de 3 Y lo tengo de 6 piezas Perfecto El de 4 piezas Lo tengo en 14 Ajá El de 3 piezas Lo tengo en 9 Y el de 6 piezas Lo tengo en 20 pesos Tengo la crayola de gel Ajá Que lo puedes usar Como marca texto de cera La verdad Este también es una de las Cosas que más se me vende En tienda Ajá Por lo mismo de que es Crayola de gel Sí claro Bueno Obviamente Esa Como marca texto de cera Sí Ese ya lo Pues sí Ya lo conocen amiguitos La verdad Está súper repadísimo ¿Qué precio tiene hermano? Ese lo tengo en 30 pesos Ok También tengo otras presentaciones básicas Como la tengo Como es este Ok Las de vean Por ejemplo Aquí está la de la paletita Este que Como una beringena Ok Están curiosos Y vean Ahí nos La botellita El perrito La paletita De casita Y donita Donita ¿Este es hermano ¿En qué precio lo estás manejando? Esto lo Hay de ciertos Precios Ok Este de beringena Lo tengo en 18 El de tuxi También lo tengo en 18 Este de botellita De unicornio Lo tengo en 22 El de perrito Lo tengo en 20 Ajá Este de dulce Lo tengo en 18 Este en 15 Y este de donita También lo tengo En 18 pesos Bien Entonces hermanito Por acá abajo ¿Qué veo que tienes? Este es otro Marcatexto de huellita Lo tengo en 40 pesos Ajá Pero este también es otro Marcatexto que la verdad Conviene La verdad es muy llamativo Ok Vean nada más Estaba bastante padre Tanto el diseño Y vean Así es como Bien amiguitos Ok Básicamente viene en 3 en 1 Así es Vean Están súper bien Y bueno Vaya Estos 3 solo arman Uno de los plumones O sea que llevan pues Bastantes ¿No? Exactamente Como Pues sí 36 plumones Llevarían en realidad Obviamente pues Son minis amigos No les pidan No les exijan Tanto Tanto Pues sí Potencial ¿No? Porque pues en realidad Son minis Pero pues está excelente Llevan bastantes ¿En qué precio está este hermano? Este lo tengo en la cantidad De 40 pesos De 40 pesos Excelente La grada Este que vemos por aquí es Ese es marcatexto Igual este lo tengo En 24 pesos Con 6 piezas En 24 Este es otro marcatexto económico Que lo tengo en 12 pesos Vean nada más Esto es algo de los precios Que está manejando Novedad es el rey Igual por aquí Hay este Que bueno ¿También es plumón hermano? Es marcatexto Pero es el marcatexto De punta estrella Ok Igual es uno de los más conocidos Que trae la punta estrella Vean nada más Ahí está Ahí se alcanza a ver amiguitos ¿Y ese en qué precio Lo estás manejando? Ese lo tengo En 20 pesos En 20 pesos Por aquí tienes también Ese que es de paletita Esa es una presentación Que justamente hoy Me acaba de llegar Lo tengo en 22 pesos Bien Entonces Este es otro plumín flotante Un poquito más económico Pero igual lo tengo En 27 pesos Bien Entonces Me agrada bastante Este hermano de aquí Ese es marcatexto Con sello Con sello Eso lo Ok Si quieres te lo puedo En 20 pesos La bolsita con 6 piezas Y este también es uno de los más vendibles Bien Por sus colores Y por la punta Claro Y también la presentación Está coqueta Este hermano Este lo tengo en 36 pesos Este es como de una forma de labial Igual es marcatexto de tono pastel Igual este que es de Garrita De garrita O de huellita de gato Este lo tengo en 22 pesos Este es un poco más económico Este lo tengo en 18 pesos Bien Entonces vean Los colores pastelosos A todo lo que da Este es igual Es de los básicos Para pues si resaltar un texto ¿No? Exactamente Este lo tengo en 24 pesos Con 6 piezas Ok Y el color pastel Este de aquí hermano Igual este Este ya te lo había mostrado Y este es Igual marcatexto pastel Pero es Lo tengo en un precio bajo De 14 pesos Por este lado Cuento con libreta Libreta mágica Ajá Que es con 12 piezas Libreta grande Que está en 130 El paquete con 12 De este lado También cuento con libreta Con separador Pasta dura Con 6 piezas La tengo en 80 pesos 80 pesos También está genial Amiguitos 3 separadores Entonces Está del 1 Tienes más libretita También de este lado Igual de pasta dura Igual con 6 piezas La tengo en 75 Ok Excelente Los precios La verdad Bastante Bastante Pues bueno Amiguitos Para que ustedes Hagan negocio Ustedes hagan Este es marcatexto Este es libreta Con pluma Ajá Y esta la tengo en 84 Y esta la tengo en 84 pesos 84 también Con 12 piezas Con 12 piezas Porque las portadas Vienen pues bien cagual Exactamente Y cada uno es diferente Van cambiando cada libretita De esta presentación También tengo la grande Bueno la mediana Si es de tamaño francés Así es Ok Puede checar en la pasta Es igual Es una de las más vendibles La tengo en 125 El paquete Ok También las pastas Van cambiando De presentación Ah vean Por ahí trae Algunos búhos Y ok Esta general Trae ahí también Con la zona También tengo esta libreta Pequeña La tengo en 60 pesos Ok Es más económica Bien Entonces igual Trae como pues Su imán ahí No para que sirve Exactamente De ahí tengo Un plumín México Que es de 3 piezas Ajá Este La verdad Viene súper mejor Ok Vean nada más Es de 3 piezas Así está Súper Súper padre Vean nada más Para que ustedes Lo puedan checar Amigos Ya son Pues Si las últimas novedades Vean Y funciona de esta forma También trae ahí Vean su plumón blanco Con el que pueden Cambiar los tonos Entonces Pues aquí la cajita Les muestra más o menos Cómo quedarían Esos tonos No hermano Exactamente Este en qué precio queda Ese lo tengo en 48 pesos 48 pesos 48 pesos Con 6 piezas Me agrada Por aquí veo que tienes También las Cintas mini ¿No? Cintas mini Decorativas Esa lo tengo En 10 pesos En 10 pesos También tienes las De la Monster High Monster High Esa lo tengo En 7 pesos 7 pesos Y también manejas Pincel hermano Ajá De hecho manejo Más cantidades De pinceles Pero por el momento Solamente cuento Con dos variedades Ok Que es la de color Y que es la negra Vean Es esta que está Cualquiera de los dos Lo tengo en 9 pesos 9 pesos Muy pero muy económico Amiguitos Para que Pues vengan Se surtan Se lleven todo Pues para el negocio Para hacer de esas clases Hermanito Por acá tenemos Las cajitas de sacapuntas Así es Manejo en realidad Más modelos de sacapuntas Ajá Pero de este de figuras Solamente tengo Esa presentación Y en bote Sí, esta sí Nada más tengo Esta otra también Ok Esta la tengo En 40 pesos Con 32 Con 36 Y este Ese con 12 piezas Lo tengo en 40 También Bien Entonces También está Tengo goma La Penmax Que es la La mejor vendida La tengo en 75 pesos Con 20 piezas Ok Excelente También está Ok De muy buen tamaño ¿No hermano? 120 Así es También tengo Un poquito más económica Igual es de mi gajón La tengo en 35 Y también 35 pesos Ok Esta trae 30 piezas Vean Ah Un poquito más De un pesito Igual manejas la de puntillas ¿No hermano? Así es La de puntillas Esa te sale En tienda Te sale a 6 pesos Pero por cajita Te sale a 80 Ok Con 24 Con 36 piezas De hecho te viene saliendo Como a 2 con 2 Vean nada más Súper Ganguísima Esa pues está genial Para Desde goma también De figura Ok De la goma Está en 8 pesos Esta en 2 pesos Nada más Ok Perfecto Está excelente Oye Esta cajita de sacapuntas Va ya Un poquito más de calidad Exactamente Si quieren Invertirlo un poquito más Chequen Esta igual trae para Pues Doble orificio Y depósito Vientos Colores también Super cool Esta en cuanto está Esta la tengo En 75 con 24 piezas 75 con 24 Amiguitos Los de aquí Son postis hermano Es postis transparente Es el paquetito Lo tengo en 65 pesos Ok Tienes varias figuras ¿No? Así es O cuadro También tanto este Como color pastel Ah Vientos Ya saben Este de como También en 65 pesos Perfecto Así es Esto está bastante Bastante completito ¿Qué más vamos a ver hermanito? Este tengo la lámpara La lámpara mini Esta la tengo en 120 La cajita O suelta La tengo en 6 pesos Y entonces Por acá tienes Oye Es el Este es un abaco de madera Este la verdad Si se me está vendiendo Muy rápido Pero todavía Cuento con él La tengo en 18 pesos Y entonces Buen tamaño también Seguramente por eso Se le está yendo rápido Los separadores hermano Esto lo tengo en 60 pesos Pero este es poste transparente Y este es normal En 80 pesos Con 24 piezas Ok Me agrada bastante Igual tienes pues El clásico poste Del cuadradito ¿No? Así es El cuadrado Tengo el cuadrado Y el cuadrado más grueso Podrás checar la comparación Ah ok Claro Si Ahí se ve claramente La diferencia Este lo tengo en 105 Y este en 65 pesos Perfecto Cada paquete con 12 También Lo que ustedes vayan prefiriendo Por acá tienes la acuarela Con diamantina hermano Así es Ese lo tengo en 12 pesos 12 pesos También tengo espejos Canica Estos espejos hermano ¿En cuánto andan? Ese lo tengo en 18 pesos Ok Este y el más pequeño En 15 En 15 Perfecto La canica La canica la tengo en 15 Con 100 piezas En 100 piezas También tienes esta otra Esa otra la tengo en 8 pesos Con 50 piezas Perfecto Este hermano Esa es cinta doble cara No sé si la han conocido Es la cinta nanotec Para hacer pelotitas Y la tengo en 25 pesos 25 pesos también Así es También tengo este tubo Que es de cinta doble cara Ajá La tengo en 90 pesos Podrás ver la cantidad De De rollitos que tiene Claro Trae 2 4 6 8 12 12 rollitos Amiguitos Así es Súper del 1 Sinceramente Por aquí también Oye Van a encontrar este tipo De novedad Aquí en tu tienda Ese cepillo con espejo Ese lo tengo en 57 pesos 57 pesos El encendedor de este tipo El encendedor de antorcha Lo tengo en 16 pesos Igual en diferentes colores Ok Me agrada Las tijeritas Tijera de cocina La tengo en 12 pesos 12 pesos Está genial Está genial Por aquí Bueno Tienes este tipo de rompecabezas Rompecabezas con pizarro De hecho por eso trae el plumín 24 Y pues este lo tengo en 70 pesos Bien pues está también Bastante Bastante bien Ajá Cheque nada más De un lado trae el pizarrón Y del otro pues es el rompecabezas ¿No? El dibujito Y bueno Ajá También Pues ese ya saben Aquí con Bueno Trae un plumín nada más Pero pues lo pueden complementar ¿No? Está bastante Bastante bien ¿Ese en cuánto queda? Ese lo tengo en 70 pesos Con 12 ¿70 pesos con 12? ¿Tienes este tipo de juguete didáctico bro? Así es Ese lo tengo en 15 pesos Ok Ese rompecabezas Y también este otro Ah ok Están rifados eh Son muy didácticos Este como rompecabezas 3D Las figuritas La podrás checar Lo tengo en 15 pesos también Está súper genial Este otro también lo tengo Que es con Rompecabezas Con acuarela Ok La parte de abajo Va a venir una mandala Y la vas a poder colorear Lo tengo en 20 pesos Genial bro También tienes este tipo de rompecabezas Ya más grandotes ¿No? Así es Ese lo tengo en 22 Vean también trae las letras Eh pues vaya Para que aprendan el abecedario Así ¿Tienes este tipo de carayola hermano? Tengo carayola Lo tengo en 25 la docena La de 8 la tengo en 35 la docena Perfecto Oye por acá puede ver que hay Barras de silicón Así es El paquete lo tengo en 125 Perfecto ¿Es un kilo? Es un kilo exactamente Perfecto También este es otro juego didáctico Lo tengo en 35 pesos Excelente Y la verdad pues Buenos precios que me había les deseado Al inicio del video amiguito Y bueno tienes corrector también En pluma Así es Corrector en pluma La cajita la tengo en 60 pesos Con 12 piezas Está padrísimo también Hermano Estos que tenemos por aquí ¿Qué onda? Estos son marca textos Cada uno son una tona La tonalidad diferente Ok Cada cajita trae 24 piezas La cajita está en 192 Y te la puedo llegar a surtir Con los otros 5 modelos que hay Perfecto Este es otro modelo más El de Garrita Así es El de Unicornio Vean también por aquí De balón Rana Astronauta Y Garrita Perfecto Está súper genial Y también por ahí veo que tienes Estos que son Buena Ah bien Bueno son todos los modelitos Y por aquí veo que tienes Esta torrecita ¿no? Así es Ese también este marca texto Lo tengo en 20 pesos Este puede haber Este Seis Presentaciones diferentes Ok Estos Y cualquiera de estas presentaciones Las tengo en 20 pesos 20 pesos nada más Súper Súper refado La verdad El precio hermanito Me agrada bastante Y bueno Aprovechen Visítenlos Por ahí ¿Qué más tenemos hermanito? Por aquí tenemos Plastilina Plastilina la tengo en 18 pesos O también el sello Lo tengo en 10 pesos Vean el sillito También está muy muy rifado Entonces para que Ustedes los visiten Ustedes los visiten Y pues Chequen toda esta mercancía Este hermanito Ese es un plenón Un poquito igual Más económico Lo tengo en 15 pesos Con 24 piezas Perfecto Muy económico El lápiz flexible También lo manejo Lo tengo en 15 pesos Esa presentación Y esta otra La tengo en 25 Ah perfecto Ahí pues Obviamente la diferencia Es la cantidad De lápiz Que trae Pero pues está Bastante Bastante bien amigos ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ese es el Plumina Aerógrafo Igual es uno de los más conocidos Este lo tengo en 30 pesos El de 12 piezas Y tengo el de 24 en 55 Igual viene con su bombita Para que lo puedas Ahora sí que El aerógrafo Y lo puedas hacer Perfecto Está también bastante bien De hecho viene con sus plantillas atrás Ah perfecto Ya las trae incluidas y todo Ya únicamente para que se diviertan ¿No? Exactamente Perfecto hermano Por ahí veo también las planillas Las planillas de hidrogel Ajá Ahí tengo El cepillo Lo tengo en 23 pesos La hidrogel la tengo en 14 Ok El putar chico La tira La tengo en 23 pesos Excelente Esa es la raqueta La raqueta Para las mosquitas Para consentirlas y todo ¿Cómo es esta hermano? Esa la tengo en 60 Y es con lámpara Bien entonces La antena La antena de PVC La tengo en 28 pesos Ok Me agrada Me agrada bastante 28 pesitos Ahora aquí tenemos hermano Por aquí tenemos el guante de puntos Lo tengo en 80 pesos Y este otro lo tengo en 120 Los dos son guantes de trabajo Ok Puedo tener de este lado Una máquina de coser en 22 pesos Vean Este es como portátil Exactamente La máquina portátil Perfecto Ese que tenemos por aquí ¿Qué es bro? Tengo este La Como se puede decir Para la prevención de lesiones La muslera La codera Y la muñequera Bien Entonces ¿Cómo están hermano? La muñequera La tengo en 16 Lo que es codera Codera y muslera Lo tengo en 18 pesos 18 pesos También bastante económico Por este lado Tiene este tipo de De lámpara Como se puede decir Que de pared o de emergencia La tengo en 20 pesos 20 pesos Está muy bien Porque bueno Son útiles Para esos apagones Entonces pues Está bastante rifado hermano ¿Qué más nos vas a mostrar por acá? Tengo otro rompecabezas Como más económico En 10 pesos Vienen diferentes dibujitos Ok También tengo Otro tipo de espejo Lo tengo en 35 pesos El paquete Ok Con 10 piezas También tengo la bomba Para globo En 12 pesos Muy económica amiguitos La verdad Está muy Muy bien El precio Entonces también Por ahí tienes Estos que son Folder ¿No hermano? Folder Tengo folder De color Y tengo folder De figura El de figura Lo tengo en 40 Y el de color Lo tengo en 28 pesos Excelente Me agrada Bastante La variedad Me agrada Los buenos precios Por acá también Tienes bolsitas De liga bro Bolsita de liga La tengo en 15 pesos Viene con Me parece que con 200 300 piezas Perfecto Estos que son Pues algunos Ganchos Ganchos Estos los tengo En 15 pesos Y este en 8 pesos Ahí tengo Los cinturones Estos lo tengo En 12 pesos El de mediano Lo tengo en 18 Y el más grande Lo tengo en 25 Perfecto Y estas bolsitas De silicón Lo tengo en 15 pesos También Ok Se puede servir Para los hielos Y todas esas cuestiones Exactamente Por el chocolate También Perfecto Por aquí Yo veo que tienes Esto que es cinta Doble cara Es cinta doble cara De una pieza Y tengo la de dos Perfecto De esas presentaciones La tengo en 8 pesos Cualquiera de las dos Presentaciones Ok ¿Este es cinta teflón? Es cinta teflón La tengo en 15 pesos Con 3 piezas Bien Entonces Tienes este tipo De lamparita hermano Este tipo de lámpara La verdad Se me queda un poquito La amarilla Pero todas se me venden Perfecto Tengo azul y roja ¿Este qué presta? Esta la tengo En 28 pesos 28 De este lado veo Que tienes cubiertos Hermano Distintos diseños Así Están también Súper bien ¿No? Eso lo tengo En 13 pesos Cualquiera de los cubiertos Que tenga Vean nada más Está súper bien Tienes este otro Que ya no viene Tan personalizado Es más Pues normalito ¿No? Este lo tengo En 18 pesos ¿Con 12 piezas? Con 12 piezas Cada paquete Excelente Tiene scooter Con desarmadores Con desarmador Lo tengo en 11 pesos Ok Tengo el desarmador En 15 Y también de este lado Tengo metro El flexómetro Este de 3 metros ¿En cuánto está? En 15 pesos El de 10 lo tengo En 40 Y el de 7 Lo tengo en 28 Ok 7 y medio En 28 Igual tienes estos Que es el desarmador De relojero Claro ¿En cuánto está? Lo tengo en 10 pesos también 10 pesos Dan súper económicos Y luego son bien útiles Tiene este tipo también De chupones Así es El blister lo tengo En 15 pesos Ok ¿Por aquí tienes Este que es la luz Como para las Para las bicis Ajá Lo tengo este en 45 De este lado Tengo nada más La trasera Que es este La tengo en 18 pesos Y los pivotes Para bici O para la moto también Lo tengo en 12 pesos 12 pesos ¿Ese es otro tipo También de luz? Este es otro Flash para bici Está en 12 pesos Ajá Cualquiera de los que te mostré No viene con pilas Más que este Ok Entonces no es recargable Perfecto Este que es este pegamento Como tipo cola loca Pero es súper club Lo tengo en 16 pesos Ok Con 12 piezas Ya saben El blister viene de esa forma Hermanito Por aquí tienes variedad De llavero Así es Ese lo tengo en 10 pesos O 70 la docena Bien Entonces hay varios diseños Igual aquí puedes checar Lo que pues Les gusta Les convenza Y pues lo que esté disponible Claro está Tienes la campanita Igual para la bici Así es La tengo en 7 pesos Ah caray Ya no lo hace tocar Pero Bueno Ahí hago el intento amiguitos ¿En 7 pesos? En 7 pesos Tengo el clip de acá arriba Lo tengo en 60 pesos Cada 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 bolsita viene con 12 Y es de colores Y tenemos tipo de ploma ¿No? Así es Es este La Caja La tipo B Esta la llego a tener En negra Roja y azul Pero por el momento Solamente tengo negra Esta la verdad Si no sé cuándo Me vaya a llegar Pero Esperemos que pronto Esa la tengo en 48 pesos Con 50 piezas Vean Está súper A menos del pesito Bandita Entonces Está súper genial Esta es la calculadora La económica Esa la tengo en 12 pesos Ok Esta es un poco más grande Como para negocio Esa la tengo en 60 Vean Esta que estamos viendo aquí Esta en 60 Tienes ahí una intermedia ¿No hermano? Así es La intermedia La tengo en 35 pesos Bien Entonces está También a muy buen precio ¿Y estas que vemos por aquí hermanito? Esta es lámpara push Es como Recargable Claro Vean Ustedes le aprietan este botoncito Y ya como que se va recargando Tienes en varios colores ¿No? Así es La tengo en 28 pesos También 28 pesos Está excelente hermano ¿Tiene este tipo de navajita? Esa navajita la tengo en 25 pesos Cada pieza Bien Entonces ¿Por acá qué tenemos hermano? Tenemos este rastrillo Tenemos este rastrillo Rastrillo de metal Un poco de rastrillo Ese lo tengo en 12 pesos Ese es un poco más grande Claro Está muy bien también Este hermano ¿Qué es? Este es repuesto para cutter Ok Esa es navaja de un film Creo que la conoce Así Es repuesto para cutter La tengo en 65 pesos 65 Para acá Esto que es Pues el reloj El cronómetro El reloj para carro La tengo en 15 pesos 15 pesos También está Bastante Pues a buen precio Este hermanito ¿Qué es? Es el de dos hoyos Bien Entonces ¿En cuánto está? Esa la tengo en 21 pesos 21 pesos Rifa bastante Tienes este tipo de lupa Esa la lupa De 75 milímetros La tengo en 10 pesos Bien Y también manejas Otras más grandecitas Las grandes Más chicas Estas como de 40 milímetros La tengo en 5 pesos La de 100 milímetros La tengo en 16 pesos Perfecto También bastante La de 90 La tengo en 12 pesos Ok Bien Entonces Por acá tienes Esto que es Es marcador Caja de marcadores negros Que es doble punta Ajá Este también es Uno de los más vendibles Por ser doble punta Y ser grueso Claro Chequen Este igual También lo conocen bastante ¿Solo tienes tinta negra hermano? Solamente tengo tinta negra Por el momento ¿En cuánto está? Es en 30 pesos La cajita con 12 Bien Entonces vean nada más A menos de Pues tres pesos En realidad Y está súper Súper bien el precio Este que tienes aquí Es otro tipo de Plumón Es otro tipo de marcador Ese es rellenable Ese lo tengo un poco más caro Por ser de la marca Indra Ok Pero es rellenable Y ese ahora sí Que te puede llegar a funcionar Más veces Del otro que te mostré Este Lo tengo en 60 pesos 60 pesos Con seis piezas Perfecto Este otro lo tengo En 38 pesos Con seis piezas Es tipo Pilot Ya ustedes también Conocen bastante Ese tipo de marcador Tienes aquí la etiquetadora Hermano Así es La etiquetadora La tengo en 75 pesos Claro que también Viene con su repuesto Y también trabajo Las etiquetas Tengo etiquetas neón Y etiqueta blanca Perfecto Y este lado te la puedo mostrar Claro vean Que son Estos que están de este lado Así es Mira Esta la etiqueta neón La tengo en 35 pesos Ajá Y la etiqueta blanca La tengo en 28 Excelente hermano Para la que ustedes Pues prefieran Está disponible aquí Con novedades El Rey Así es Este lado hermanito Tiene este tipo de llave Así es Esta lo tengo en 48 pesos Perfecto Tengo también Tanto cable para DVD La tengo en 8 pesos Ok Tengo candado El más grande Lo tengo en 40 pesos Bien Este ya viene bien reforzado Así es Perfecto Tengo cables Como auxiliares Cables para cargador Tepose tipo B8 Iphone También cuento con cable Cargadores completos Ok Lo tengo en la cantidad De 33 pesos Perfecto Y el cable está en tu mano ¿En cuánto queda? En 13 pesos En 13 pesos Perfecto Cualquiera de estos Chequen El accesorio para liga Lo tengo en 12 pesos Ok Chequen Ahí están ambas presentaciones Y por acá Tiene este tipo de libretita ¿No hermano? Ajá Esta que es la más chica La tengo en 15 pesos Que es bien en su libretita Con su pluma La tengo en rosa y azul Ok Sale Y de este lado Tengo otra Esta está bien completota También Vean Trae la pluma multicolor El marca textos La cinta decorativa Y también la libretita Exactamente En bueno Para esta pepa Está lo que es la banda de Sanrio Y también pues Los osos escandalosos ¿No? Así es La esta la tengo en 24 pesos 24 Tienes también Lo que es el Pues el audífono El audífono Mano libre Normal Y Va dependiendo igual el precio Este lo tengo en 10 pesos Ok Este lo tengo en 7 pesos Cada paquetito igual viene con 12 piezas Igual Este lo tengo en 12 pesos 12 pesos Es el que estamos viendo La verdad también está bastante bien Este otro audífono Que es bluetooth Ajá Lo tengo en 30 pesos 30 pesos También pues están excelentes amigos Los precios para que Ustedes revendan un poquito Este hermano Ese es este Kit para lentes Este lo tengo en 12 pesos Ah ok También está bastante económico Porque Pues viene súper surtido Este que es Es la silla para Porta celular Ajá Lo tengo en 10 pesos Y también tengo cepillo para niño Lo tengo en 15 pesos Perfecto Este hermanito de aquí Este es pintura acrílica Esta es como Va saliendo como pasta Y la va diluyendo Ok Esta en un costo de Esta la tengo en 20 pesos Con 12 piezas 12 colores distintos Este es una como Pinta carita Bien Está rifada Porque trae colores Bien llamativos En cuanto está hermano Ese lo tengo en 20 pesos Cada visto Con 6 piezas Y también por acá Tiene este tipo de candado El mister de candado Ajá Ese lo tengo En 140 con 12 piezas Perfecto Por este lado hermanito Que más tenemos De este lado manejamos Como algo de cuidado personal Tengo corta uñas para bebé Tengo corta uñas de una sola pieza De dos piezas Ajá Y tengo estas como para Maniquir Ya para Para hacer todo el Esto lo tengo en 10 pesos Que es para bebé Ajá También este que es de una sola pieza Este en 18 pesos Este lo tengo en 29 pesos Que viene con dos corta uñas ¿Qué tengo tú? Y sus esponjitas O sus limas Excelente Este lo tengo en 19 pesos También está bien Genial amiguitos Tienes también paquetitos ¿Cómo de este para el manicure? El manicure Lo tengo en 12 pesos Perfecto El perfilador El perfilador lo tengo en 6 pesos Con 3 piezas Ok Tengo la tijera de grafilar Tijera de metal Tijera negra Igual son para cortar pelo La tijera negra la tengo en 15 pesos La de metal la tengo en 38 Cualquiera de las dos Ya sea para de grafilar Ok Muy buen precio Otro set de manicure Que lo tengo en 15 pesos Y de este lado tengo alicatas Tengo alicata grande Con lima, mediana y chica Ok La chica la tengo en 25 pesos 35 pesos la mediana Con lima en 45 Y la más grande en 50 Excelente Tienes también las tijeritas por aquí ¿No? Sí Para cutícula y para bigote Y cualquiera de estas tijeritas La tengo en la cantidad de 12 pesos Tengo el quita cutícula Y para pestaña Lo tengo en 18 pesos Y el de cutícula lo tengo en 6 pesos Bien, entonces Por acá arriba también tienes Bueno, las limas para pies ¿No, hermano? Para pies Exactamente Esa la JR la tengo en 24 pesos La sencilla que es de una sola pieza La tengo en 15 Ok Y el tijera con peine La tengo en 16 pesos Bien, entonces está bien genial Así es Para hacerlo como para el pelotero ¿No? Aquí tienes este El enchinador así que el kit Para las pestañas Y lo tengo en 21 pesos Muy buen precio También está bien genial amiguitos Para que bueno Pues aprovechen ustedes Los buenos precios Que novedades el rey Le está ofreciendo Recuerden que pues ellos Bueno, están ubicados En esto que es República de Colombia Número 62 ¿Por acá también manejas algo de? De baraja La tengo la económica La negra Y la roja Ok Esta es la de cartón La más económica Esta es un poquito más gruesa Esta la tengo en 55 180 Cualquiera de las dos Va de pení La negra es un poco más gruesa Que la roja Perfecto Y de este lado Acá arriba tengo El set de manicure Vean aquí te manejan Varios set de manicure Este por ejemplo es uno Que bueno Este puede ser como para los pies Me imagino Porque pues trae Este tipo de limas ¿No? Para Este lo tengo en 40 y 45 Perfecto Chequen Ok Los dos están bastante Bastante completos Tiene también este tipo de pinzitas Ya pues multitareas ¿No hermano? Así es Trae diferentes funciones Vean este por ejemplo Trae hasta la regla Trae la navajita Desarmadores Pinzas como tal Este tiene un costo de De 70 pesos 70 Igual tienes otra más básica Esta la tengo en 30 pesos Ok Y esta Que es un poco Hey Ya no quieres Vean Este es como Pues ya de literal supervivencia Amiguitos Así es Esta la tengo en 40 pesos Bien Entonces este trae Igual sacacochos Trae también Pues eh Su cucharada Y su tenedor Y bueno Y también De este lado Tengo lo que es la lupa Para también para el billete O también para lo que Ustedes usarla Este es para el billete Para que lo puedas Checar De hecho trae la luz azul Y trae la luz blanca Ok Está excelente amiguitos Muy bien Ese en costo Este en 25 pesos Perfecto Y bueno amiguitos Hasta aquí Con esto que es el recorrido Por novedades El Rey Recuerden que bueno Están ubicados en Esto que es Alexis Este calle República de Colombia Ajá En la plaza Bodegas de Colombia Número 62 Local M Perfecto Y ales Ajá De un horario De 9 y media De la mañana Hasta 6 de la tarde De lunes a sábado Excelente Me agrada bastante Recuerden que bueno Hacen envíos Hasta toda la república Así un mínimo De compra E igual El numerito Para Whatsapp Es el 55 64 85 68 47 Va que va Igual síganos ahí En su paginita De Facebook Amiguitos Los encuentran Como Novedades El Rey Igual ahí se las vamos a estar Compartiendo en la cajita De la descripción Algo más que les quiero decir Alexis Pues nada Esto sería todo Y pues que muchas veces La mercancía Que se nos llega a agotar Este Se llega a notificar Por el grupo De Whatsapp Igual no hay mínimo De compra En pedidos Se podría decir Este Se maneja por paquetería O igual se les lleva Un camión Se les cotiza El viaje Y De igual se maneja El cobro por tarjeta Y transferencia Excelente Vean Ahí todos los detalles Igual cualquier cosita Cualquier duda Mándenles mensajito Amigos Pónganse en contacto con ellos O visítenlos Directamente aquí en tienda Igual para que chequen La mercancía Para que vean Los buenos precios Que tienen Ya vieron productos Desde un pesito Amiguitos Sin más Ya saben Si este tipo de contenido Les gusta Les ayuda Les agrada No olviden De regalarnos Un bonito like Suscríbanse Visiten La novedad de ser rey Y por supuesto Activen la campanita Yo soy chino Él es Alexis Nos estaremos viendo En un próximo videito Bye bye